Hola compañeras, sin estudios, amigos, televidentes, muy buenas tardes. El efecto, el impacto del fuerte temporal invernal se evidencia con mucha más facilidad en el sector agrícola. Pues es así como han quedado los cultivos, bajo agua. A esta hora nosotros nos encontramos en el cantón Santa Lucía, provincia del Guayas, una zona arrocera que hoy por hoy está atravesando uno de sus peores momentos. Y lo mismo se replica en casi todo el agro, donde por lo menos unas 8 mil hectáreas de cultivo se han perdido. Les hemos preparado un reportaje, veamos. Winston, Gabriel y José, arroceros del cantón Santa Lucía, provincia del Guayas, minan sus tierras con desesperanza. Ellos nos cuentan que aquí, en este terreno de 100 hectáreas, hasta inicios de abril había gramínea recién sembrada. El agua la cubrió. Este río da lo que está salido del borde, porque hay mucha agua, mucha inundación. No sabemos qué hacer, porque francamente, el río que ha subido, están soltando agua de la represa, nos enteramos. Entonces, es una preocupación para nosotros. Lo que tenemos pérdida, tenemos que conseguir semillas para poder seguir adelante. Ojalá que el río baje. El sector arrocero vive hoy por hoy un verdadero drama. Sus plantaciones han sido las más afectadas por las lluvias intensas y las tormentas eléctricas de las últimas semanas. La producción se pierde, y eso equivale a un mes de consumo del país de arroz. Según datos del Ministerio de Agricultura, a nivel nacional, cerca de 8.000 hectáreas de cultivos de arroz han sufrido daños. El 62% son pérdidas totales. El arroz es uno de los cultivos más afectados, porque obviamente esto se hace en zonas bajas, donde es más fácil que sean cubiertas por el agua. Pero Eitel Lozano, director del Centro de Investigación del Arroz, con sede en la provincia del Guayas, asegura que realmente la situación es mucho más crítica de lo que dice la autoridad. En los otros cantones, San Borondón, Salitre, también están viendo las afectaciones. Ya en una sumatoria general es una gran cantidad de área de producción que se está perdiendo. En el país, puntualiza Lozano, se han perdido unas 30.000 hectáreas de sembríos de arroz, valoradas en no menos de 50 millones de dólares. Eso ha hecho que agrave la situación económica de los agricultores. El segundo cultivo con más pérdidas es el cacao, reporta el ministerio. Pues hay más de 2.600 hectáreas dañadas de manera total o parcial. Siguen el banano y el plátano, que en conjunto superan las 1.800 hectáreas afectadas. Las provincias más afectadas son los ríos, Manaví, Guayas, El Oro, que son las provincias justamente del litoral. La mayor parte de agricultores dañificados está en Guayas. Solo en esa provincia, casi 6.000 hectáreas de cultivos se perdieron por completo y en más de 1.700 se registran afectaciones de las que difícilmente se recuperarán. Pérdida, porque ya ese arroz ya no, así baja el caudal del agua y eso se dañó. En términos generales, hasta la fecha en Ecuador, unos 4.300 productores han reportado daños en sus cultivos por el invierno. Además de las 8.000 hectáreas de superficie agrícola con pérdida total, otra similar cantidad presenta daño parcial. Sobre el total de pérdidas económicas que hasta el momento ha dejado el invierno en el sector agrícola, todavía no hay cifras oficiales finales, pues las lluvias continúan. El Ministerio de Finanzas días atrás había hablado de unos 200 millones de dólares, incluyendo el fuerte temporal y también los destrozos ocasionados por el terremoto del 18 de marzo pasado. Esa es la información a esta hora. Continúan ustedes en Estudios con más noticias.